Esa mano al viento que usted ve ahí, no me va a creer pero es de Luli Así la encontramos nada más y nada menos que en Maitencillo Donde se está refugiando tras la ola de polémicas que ha caído sobre ella las últimas semanas Y es lo más dije que hay la mujer, no es encantadora ¿Dónde la he visto? No me va a olvidar la Luli Cuando nos enteramos de que Nicole junto a su familia fue a buscar descanso al balneario de Maitencillo Decidimos ir en búsqueda de la rubia del habla cantadito Hace tanto tiempo que no aparecía, pero le cuento que nos costó harto dar con su paradero Hasta que como por arte de magia apareció, ella en su auto La seguimos y llegamos hasta el condominio donde está pasando estos días ¿Han visto a la Luli por casualidad? No, nada No tengo idea, no la he visto No, no Vive ahí cerquita de usted Por allá No, no ¿Usted trabaja por acá? Sí, trabajo aquí todos los días Ah, no hemos visto a nadie ¿Nadie? Ya No, todavía no la veo ¿Pero sabe que está acá? No, no tenía idea ¿No? ¿Se acaba de enterar? Sí ¿Qué le parece tener a la Luli acá de vecino? Yo creo que es genial ¿Qué Luli? Nicole Moreno No No, no, no la he visto No ¿Qué le parece que sea vecino acá de ustedes? Bien, pues Pero no, no la he visto por ninguna parte Nadie la ha visto Es que imagínese que el lugar tiene tres sectores Con casas de entre 472 y 2000 metros cuadrados solamente de terreno ¿Cómo uno va a conocer a sus vecinos así? No importa Porque por ahí nos llegó el dato De que el lunes Nicole Moreno fue vista en una feria artesanal Allá en el centro de Maistencillo Me llegó el dato De que usted no solamente le vendió algo a la Luli Sino que le perforó una oreja Y que conversó con ella también En realidad no se perforó la oreja Le abrí un hoyito que tenía cerrado Y le puse un aro que me compró en el local Claro, a ver, ¿cómo sentíamos? A ver, acompáñanos Un king-yang para que tenga equilibrio en su vida Ah, ¿y eso lo eligió usted o lo eligió? No, ella lo eligió Y yo le dije lo que significaba Y de verdad la niña es encantadora ¿Ve que la Luli andaba por allá? Contó algo acerca de... No, nosotros le dimos opiniones del hombre con quien está saliendo en ese programa Nada más ¿Y qué decía ella? Eh, no quería decir nada Andaba escondidita Está un poco triste No Está relajada la niña, se ve bien ¿A usted cómo la vio? Tranquila Sí, ella no está así como estresada No ¿No? No Simpática ¿Cómo se porta acá con la gente? Simpática Pero está tranqui Igual con todo lo que ha pasado Igual la entiendo Obvio Pero ella quiere estar tranquila Obvio O sea Pero sabés que No sé Ella es distinta igual Porque en cámara es como Obviamente Es Luli Pero acá es Nicole Es como Muy piola Tranquila Sencilla No ande diciendo Soy yo Yo quiero estar aquí Para la tele Como siempre Pero está tranquila Ella Bueno Usted se imaginará Que Luli necesitaba un descanso Si las últimas semanas Se las ha pasado De polémica en polémica Las peleas en el reality Con Adriana Barrientos Con Romina Con Ailín Más las idas y venidas Con su pinche En el encierro Tony Y la mala onda tremenda Con la ex del español Oriana Terminaron por colapsar A Nicole Tan así Que se fue derechito Internada A una clínica De la capital Me parece nada Yo creo que Luli Es un personaje atractivo Y divertido Que ha tomado Sin querer queriendo Protagonismo En un momento En que nadie Se había pondido a Luli Con su tontera Y su cosa de ingenuidad Y otra cosa De ser muy viva Saber ocupar los momentos Precisos Y exagerar Y actuar todo el rato Creo que lo hizo bien Ahora que Luli Está fuera del encierro Y como ve ya De alta de su tratamiento Psicológico En la clínica Decidió descansar En la costa De la quinta región Pero ojo Que desde allá Se ha dedicado A escribir Varios mensajes A través de sus redes sociales Luli piensa La más grande conquista De la vida Es estar en paz Luli Les agradece Por todo el apoyo De los Luli Lovers Y a todos Los que se toman El tiempo De apoyarla Luli Si verdad Si verdad Es bueno Es bueno para la salud También tiene hijos Está la mamá Que va a estar preocupada A nosotros Claro No sirve como espectador Porque yo me mató La risa Con sus tonteras Que hace Y otro dice Pero por qué Tanta tontera Esa me mató Si yo le tuviese Estar la murió Y la pelea Con Adriana Ya me tenía aburrida De hecho Ya cansaba todo Es que esta No es primera vez Que Nicole Moreno Literalmente colapsa En un reality El verano del 2012 Tras 40 días En el encierro Luli abandona Mundos opuestos Jurando nunca más Someterse a una experiencia así Todo tras días De lágrimas Y depresión No es segunda vez Que hemos visto Una reacción así De Luli Acuérdense Que un tiempo En el reality Que se dijo Que se quería cortar Las venas Pero no sabíamos Si era verdad mentira Por el tema de su hijo Ella lo comentó Un tiempo Había colapsado Hace dos semanas Antes de que yo me vaya También parece Por lo que yo subí Por la producción Y que la cuidaron Para que por favor entrara Y nada Yo creo que ahora Si de verdad Colapsó Hay gente que no tiene Cabeza puesta en un reality De verdad Es super fuerte Como ven Y con Luli Moreno Ha intentado mantenerse Lo más bajo perfil posible Quizás esperando Que la tormenta pase Para así reencontrarse Con esa felicidad Que ella tanto anhela Hoy por hoy Junto a su familia En Maitensillo Muy bien ¿Cómo están? Muy buenas tardes ¿Cómo estamos? Es super fuerte Con esta noticia Porque efectivamente Encontramos el escondite Secreto de Luli en Love Que está completamente Desconectada Juan Pablo Cristian afirmativo Desconectada del mundo Está Nicole Moreno Luego de su salida Del reality De Mega Recordemos que ella Estuvo internada Un tiempo en una clínica Y esta La imagen que nosotros Estamos viendo Corresponde al auto De Luli Este descapotado En donde ella Está según la información Y según La propia periodista Que estuvo allá En Maitensillo Que la vieron En una feria artesanal Ella no está sola Para que ustedes sepan Ella está en compañía De su mamá De su papá Y de su hijo La están apoyando En este momento Que para ella Ha sido sumamente complicada ¿Por qué escondida Juan Pablo? ¿Por qué? Porque ella Uno no puede aparecer En ningún lado No puede hablar con la prensa Porque si no No le van a pagar Y por contrato Recordemos que El reality de Mega Está desfasado Por cerca de 20 días Entonces recién Vamos a empezar a ver Justamente Cuando ella Se pelea Con Oriana Cuando se empieza a pelear Con Adriana Marriento Y también con Hernán Cabanas ¿Ella por qué se va Para Maitensillo? Porque era el único El único lugar En donde ella Estaba segura Uno Que no le iba a encontrar La prensa Y que se podía desconectar Y que podía tener Esta conexión Finalmente con la naturaleza Una conexión Que estaba comenzando A tener Pero ojo En todo caso Es tranquilizador Saber Ahí hablamos con Lugareños Que nos decían La vimos Y la vimos bien Esto por lo menos Nos tranquiliza Porque efectivamente Estuvo cerca de dos semanas Internadas Yo creo que Efectivamente Ella lo que está buscando Es cumplir su contrato Con el canal En el que está trabajando Yo la veía de hecho Anoche En este periodo En el que quedó fuera Finalmente En este trío amoroso Que formaba con Oriana y el español Obviamente Ella ya está fuera Ella empieza como a ver Yo creo que Bastante errática Se empieza a ver Luli Y eso Al parecer Es lo que le significa Esta internación En una clínica Y finalmente Son salidas del programa Hasta encontrarla ahí En este escondito Que tan secreto no era Pero yo quiero decir algo ¿Qué cosa? Yo anoche Anoche No, todo el día Hice una maratón Del reality Donde Luli Estaba para ver La participación De Luli Y poder hablar Por supuesto Con conocimiento Perfecto Ya Recuerda que tú También la hiciste Dale Y Luli Yo la vi distinta Vi una Luli No la Luli Que estábamos acostumbrada A ver Y ella misma dice Ya me aburrí De que me basuré Dentro de su encierro Y buscaba peleas Con todo Porque mira De repente yo veía Que sí Efectivamente le hacían Mucho bullying Y eran muy pesados Con ella Porque era mucho Esta Oriana Esta Bueno Una serie de chiquillos De participantes Pero ella también Lo busca De repente Me dan ganas De agarrarme De ese Luli Por favor Tranquilizate Exacto Y ella ha tuiteado O alguien que quita su tuite Y después Hace tres días puso Luli piensa Dos puntos Ah Tercera persona La más grande conquista De la vida Es estar en paz Ya Otro Gracias a todos Por su cariño Feliz día de San Valentín De corazón Se agradecen Las buenas energías Y el apoyo Y lo que más tuitea Es con hashtag No al bullying Ya Salió muy Exactamente Todo con respecto Al bullying Que le hicieron Oye Kika Cuéntanos acerca De este lugar De este secreto Escondido Escondiste ABC1 De Luli Maitencillo ¿Tú qué eres asiduo De esos lugares? Raúl cuéntanos Bueno Que bueno que está allá Porque claramente Maitencillo es un lugar Donde se puede relajar Bastante Hay mucha gente Pero también tiene lugares En la playa O que se yo Donde se puede apartar Un poco Que bueno que esté bien Yo he seguido En el reality Lo veo siempre Y ya lleva Hartos días Donde Luli A ver Se ve que ella está angustiada Se ve que ella está mal Se nota que ella también Está buscando pelea Pero lo que yo creo Es que ya tocó fondo Como que ya no sabe Qué hacer No sabe cómo salir adelante Así que de verdad Yo estoy esperando Cualquier minuto Su salida Porque se ve complicar La cosa A ver Claudia Ay qué puedo decirle Señora La verdad Yo encuentro que Luli Es una No sé Una maestra De este tipo De cosas Sabe perfectamente Cómo enganchar Para entrar a un reality Sabe perfectamente Cómo salirse De los reality Sin cumplir los contratos O sea Yo creo que es más viva Que el hambre Realmente Se la sabe por libro Imagínese O sea Hoy en día Está disfrutando El maitencillo Mientras espera Mitencillo Mientras espera Que en el fondo Se decida Qué va a pasar Con su situación laboral Realmente Luli Te felicito Se sabe manejar Muy bien en esto ¿Qué pasa ahora Con Luli En este momento? Estoy conversando Con ella Con un pajarito No, no, no Con Luli Con Luli No estoy conversando Para que ustedes sepan Pero este pajarito Me cuenta varias cosas Primero ¿Cómo te habla? Normal No sé por qué Me está escribiendo Me está escribiendo Lo que me dice este pajarito Es que primero Le dice así Le dice así Juan Pablo No, no No, no Este pajarito me dice lo siguiente No estoy El maitencillo Que no es Luli La que está escribiendo Esos mensajes A través de la cuenta De las redes sociales Se lo hackearon Hermano ¿Qué pasó? Se lo hackearon ¿Qué? No No se lo hackearon La persona que Que la persona que tiene El teléfono De Luli O por lo menos Esta La red social Se la está manejando Su mascota No, mentira Se la está manejando Su manager Ya Que se llama Verónica Ella es la que escribe Por eso se habla en tercera persona Para que no piensen En que Luli Está hablando en tercera persona Perfecto Este mismo pajarito El mismo pajarito Me cuenta Perdón La María ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ella? Ah, es una que Es muy conocida Por lo guapa que es Por lo guapa Y lo inteligente que es Para manejar la carrera de Luli Me está contando Este pajarito también Que hizo una tregua ¿Ah? Que hizo una tregua No, sí Hizo una tregua No, me está contando este pajarito Que además Luli está muy angustiada Muy angustiada Sigue angustiada Por eso ella está en este refugio Porque ha visto ella Algunas imágenes De este programa En donde Según La versión que me entrega Mi pajarita ¿De este programa SQP? No, no, no Del otro programa Donde ella trabajaba Era que la están La están poniendo Como una persona muy errática Que en un momento va Y dice Oye Te amo Tony Y después va y le dice Ya no te quiero ver nunca más Entonces eso ella La tiene muy angustiada No se ve mucho Y lo que más le importa A Luli Es que ella no se va a meter Nunca más A un reality Ojalá que esta vez No le caiga el escupo en la cabeza Vamos a poner el cronómetro Vamos a poner el cronómetro ¿Cuánto se demora? Desde ahora Desde ahora ya Ay, pero No, pero espera Te comprensible Que ella está pasando Un momento súper complicado Después de la experiencia Que vivió Y es lo que diga Saben que no Yo nunca voy a un reality Y si después Lo ofrece una buena placa Pues a ella Ella es mamá Tiene un hijo Ayuda a su familia Y puede hacer lo que quiera Basta ya Conversamos con una mujer Que le hizo el hoyito de vuelta A Luli No, que le reabrió Le reabrió un hoyito Que tenía acá en la oreja Y se puso Testigo ocular De la visita a Luli Exactamente La vio Conversó con ella Le hizo el hoyito Y le puso el guiñan Para el equilibrio Me encantó Que dijo la señora Que no sabía Lo que significaba Usted preció atención A la cuña Bueno, pero por favor Lo vemos en continuación Mira A ver Me llegó el dato De que usted No solamente Le vendió algo A la Luli Sino que le perforó Una oreja Y que conversó Con ella también En realidad No se perforó la oreja Le abrí Un hoyito Que tenía cerrado Y le puso un aro Que me compró En el local Claro A ver Como sentimos A ver Acompáñanos Un guiñan Para que tenga equilibrio En su vida Ah, ¿y eso lo eligió usted O lo eligió? No, ella lo eligió Y yo le dije Lo que significaba Y de verdad La niña es encantadora Me encantó De verdad Me encantó Contó algo Acerca de No, nosotros Le dimos opiniones Del hombre Con quien está saliendo En ese programa Nada más ¿Y qué decía ella? No quería decir nada Andaba escondidita Está un poco triste No Está relajada la niña Se ve Se ve bien ¿Usted cómo la vio? Tranquila Ella no está Así como estresada No ¿No? No Simpática ¿Cómo se porta acá Con la gente? Simpática Todo está tranqui Igual con todo lo que ha pasado Igual la entiendo Obvio Está tranquila Obvio O sea Pero sabés que No sé Ella es distinta igual Porque en cámaras Como obviamente Es lulivo Pero acá es Nicole Es como Muy piola Tranquila Sencilla No ando diciendo Soy yo Digo esto que es para la tele Vos como siempre Pero está tranquila Ella Ahí está Gente que estuvo justamente Con Nicole Moreno Con Luli Claro Luli es en la tele Ella en la guerra Como decía Muchacha Es Nicole Moreno ¿Qué pasa Juan Pablo? No puedo creer lo que me está llegando A ver qué te llegó Sigue llegando información De una pajarita Ahora es un pajarito Es otra persona Es otra persona Antes me hablaba un pajarito Ahora me habla una pajarita Para Es una pajarita Sin boca ¿Cómo? El que entendió Solo para entendido Solo para entendido Dice lo siguiente Quieto en tela Luli Lobo hoy día Está 100% soltera 100% soltera ¿Por qué? Porque ella Recordemos que estaba Con un joven allá Tony Tony Bueno Ella una vez que salió Se empezó a dar cuenta De muchas cosas Y muchas mentiras Que este señor Le habría dicho Pero disculpe ¿Qué pasó con aquel novio Que tenía en Brasil? ¿Lo tiene esperando ahí? ¡Qué buena pregunta! Pajarita Pajarita Eliana Este novio Este novio Qué buenas piernas Abuelita Eliana Abuelita Eliana Este novio Este novio Que no le tenía Un brasilero Sí La buena es que yo lo había Tenido a botar la basura Sí, sí Ya no está con ella ¿Por qué? No Terminó con ella Fecha Fecha ¿Y cuándo terminó con ella? ¿Cuándo? Para el año nuevo ¿Para el año nuevo? ¿Qué? Para el año nuevo ¿Por qué terminó Para el año nuevo? Porque él empezó a ver En pantalla Cómo Luli Se habría dado Este piquito Con el Nancabana ¿Te acuerdas que en un momento Le pusieron una venda Y ahí se dieron un piquito? Y eso a él le cargó Pero Pero Lo tomó como una traición Entonces Ellos seguían en una relación Seguían en una relación Incluso él le habría apoyado Y todo Y Luli le habría dicho Quédate tranquilo Quédate tranquilo Porque yo la verdad Voy a trabajar Nada más Juanpi ¿Te puedo pedir un favor? Tú le puedes preguntar A tu pajarito No, mi pajarita Trabajando una pajarita Tú le puedes preguntar Porque Realmente Luli Se enamoró de Toni Pajarito Sin boca Espérate Pajarito Y aprovecha de preguntar Pajarito Pajarita ¿Por qué razón Ella está escondida Maitencillo Por cumplir el contrato O porque efectivamente Ella está muy mal Y no puede enfrentar el mundo ¿Te puedes repetir la pregunta? No me roben mis frases Espérate reina Espérate reina Ella está escondida Maitencillo Por cumplir el contrato Simplemente Y no responder a la prensa O Porque efectivamente Ella está tan mal Que no puede Y no es capaz De enfrentar el mundo Buena pregunta Con razón Me quitaste el backstage Me tocaba a mí este año Estaba más feliz Que Nacho Gutiérrez Iba a ser Cuidado No, una broma Primera pregunta Pregunta de la Pauli De la Pauli Rojas ¿Era si estaba realmente Enamorada de Toni? La respuesta era La respuesta es Sí Ella logró Entablar algún tipo De sentimiento Más allá de la amistad Sino que de verdad Se creyó el cuento Con Toni Por eso se siente Un poquito defraudada Además la primera pelea De Luli con Toni Era porque Toni quería La prueba de amor Y Luli no se la quiso dar Muy bien Luli Hay que guardar A ver Ítalo Tú que conoces muy bien A Luli ¿Tú encuentras que últimamente Ha estado un tanto Inestable emocionalmente Al menos? Bastante inestable ¿Errática? Errática Y yo creo que Con Toni no estaba enamorada Yo creo que está engañada En eso Porque no No Cayó en el juego De los reality Pero eso no es amor Tú a ella siempre La has aconsejado En este momento ¿Qué le dirías Si la tuvieras al frente A yo me interesa Yo le diría Que se salga del reality Que no siga en eso Porque le ha hecho mal Y que no siga siendo reality Abuelo Están rápidos Agustón Ya te hizo caso Ya salió el reality Están muy sencillos Abuelo Sí, pero a lo mejor Está esperando a ver Si la llaman de nuevo Tú le dirías No vuelvas Yo le diría Que no volviera Ah, que no vuelvas Perdona Que no vuelva Ni a este Ni a otro No, ni a este Ni a este Ítalo tiene el punto Porque Al parecer Toni La persona Con la que estaba Luli Vuelve con su Excore coreano Por lo tanto Sería bueno Que Luli Volviera a ingresar Abuelo Es tan importante Lo que tú estás diciendo Hoy día llegaste Más despierto que nunca Sí ¿Sabes más qué? Simplemente Porque Incluso hasta llegaste Con chaquilla A ver Con chaquilla Que es verdad Porque eres tal Por eso ya está Refugiada allá Sí Porque a ella Le pidieron Que pensara El reingreso ¿En serio? Que le diera una vuelta Ay, qué difícil A la idea de que ella Pudiera reingresar A este programa No, Luli No, no No, SQP Luli ¿En qué idioma Le pidieron que pensara? En italiano Ah, les da la Treguini Treguini En italiano Reality Realistic Realistic SQP Luli Si estás viendo El programa SQP Apaga la tele Esto no te hace bien No, no, no Luli No ingreses Al reality Ojo Por si acá Luli Subieron los gastos comunes Por tanto hay que pagar Porque si no nos van a cortar El agua y la luz Pero en contraste a la pregunta De Andrés Cañulec Ese QP ¿Cuál es la pregunta? ¿Te crees que la hace el Roac State? No, no, no 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 De volver al real Kika Yo creo que la única forma de que ella vuelva y bien es si es que logra, que no es fácil, entrar como estaba al principio, porque al principio se mostraba una Luli increíble Perdona, perdona, estoy un poco, estoy, perdona, perdona, tenemos acá un festival de piernas, festival de, por favor, pincha, 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 para allá, para acá, mira, pincha, 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 pincha Bueno, es increíble Y también tenemos la del abuelo La Luli al principio era increíble, de hecho todo el mundo la amaba, los mismos participantes Ahora, cuando empezó con Toni y todos los problemas de celo y qué sé yo, empezó a caer la embarrada, pero al principio todo el mundo amaba a la Luli Entonces si ella lograra, es muy difícil, pero si ella lograra volver como estaba antes y salirse de los celos y todo eso también sería malo Reencauzar sus emociones Sí, y mostrarse de nuevo bien como lo estaba haciendo en un comienzo Tu pájaro sin pico Sigue llegando información de mi pajarito en cine Hablo de mi informante y dice el pajarito sin boca El pajarito sin boca Es una pájara, Cristian Perdón, perdón Bueno, y la pajarita sin boca también, Italo Me dicen lo siguiente Ella podría haber estado en su hogar, en su departamento Perfectamente Pero estaba tú Incluso me dicen que ella estuvo un día en el departamento Pero su vecino trabaja en el S-Cupé, no puede estar en su departamento Entonces por eso ella optó, muy bien Chasquillas, por eso ella optó a otro lugar que no fuera el departamento porque iba a ser mucho más fácil que la encontraran Ahora con el auto que tiene un link, es más visible que el auto de Hernancito Calderón Porque él tiene el mismo vehículo Y además, y además, Juan Pablo tiene una pregunta. Juan Pablo, yo que no te robo ningún backstage. ¿Te puedo hacer una pregunta? No, me robaste la animación del programa. No, 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 dale, dale. Mira, mira. Y a la Diana también me la robaste. Eh, ¿qué te pasa? Pero no importa. ¿No te gustó lo que pasó? ¡Epa! Tranquilo. Yo no soy nada caliente ni nadie, compadrito, así que relájate. Ya, no, dale, dale. ¿Por qué? Si ya está el Maite Encillo en su escondite secreto, como muy bien aparece ahí en pantalla, ¿ya? Ya no es secreto, va a tener que cambiarse ahora. Por eso, pero que si fuera tan secreto, ya se está cambiando. Y hay que tener un auto descapotable. ¿Por qué? ¿Por qué? Si estaba tan escondida, anda en su auto descapotable, completamente descapotado. Bueno, buena pregunta, Luli, de 50 años. Porque, efectivo, ella nunca pensó que la prensa iba a llegar hasta Maite Encillo. Ella tiene este auto y no tiene otro. Por tanto, ella, si quiere andar descapotada, anda descapotada. Ella anda descapotada, ¿verdad? Pero lo bueno es que la contención que en este momento está teniendo Nicole Moreno, está teniendo una contención por parte de su mamá y por parte de su papá, Ítalo, que le dijeron, Luli, no te metas al reality. Luli, no lo hagas. Luli, no seas porfiada. Y por eso ella decide. No, estoy tan seguro de que los papás le hayan dicho eso. Perdón. ¿Qué quiere decirte, no? ¿Qué quiere decir? No, que por algo entró la Luli al reality. Yo no creo que los papás le hayan dicho que no entre. Los papás le dijeron, Luli, eso no es italiano. Luli, eso no es portugués. Eso es español. No le pueden haber dicho, Luli, ¿cómo vas a perder esa cantidad de dinero? Ay, Ítalo. La gente se pone materialista cuando a la gente le va bien, se ponen materialistas. Pero puede ser lo que dice Ítalo, que hubiese estado un mes dentro, que yo creo que los papás le dijeron y le aconsejaron. Entra, por supuesto que es una muy buena oferta económica y se me olvidó. No, porque sabes que yo creo que la Luli, en realidad yo creo que con su familia tiene que haber hablado. Sabes que Luli entra, pero si mañana te entran a una Adriana Barrientos, no entres en el juego, trata de cuidarte. Eso es. Me da la impresión que la mamá la tiene que haber guiado por ese lado. Es que eso es lo que la Luli no sabe controlar, no puede. Entonces, aconsejarle que entre es un mal consejo. No debería estar en los reality la Luli. Dentro del ámbito de la especulación y la producción. Luli sigue viendo el programa. Luli está atenta a todo lo que se ve al aire. Efectivamente por eso está tan decepcionada este español, Toni. ¿Por qué estás abriendo el programa? Porque efectivamente ella tiene que manejar una estrategia para volver. Claro. Luli está pensando en volver. Sí. Es decir, Luli sigue empecinada con el reality y obviamente, ¿qué me da a entender a mí? ¿Qué? Que todo lo que está pasando en Maitencillo es un simple show. No. ¡Ay! Porque efectivamente nadie que está escondido anda en un descapotable en Maitencillo, en febrero, en plena época de veraneo. Muy buena conclusión que vas a cagar de sueño en Viña del Mar, Andrés. La verdad es que yo igual que no estoy tan de acuerdo con Andrés porque yo creo que Luli no va a volver. ¿No va a volver? Yo creo que no va a volver. ¿Por qué no va a volver? Porque está dando cuello. Primero porque soy su vecino. Segundo porque tiene que pagar los gastos comunes. Y tercero porque la piscina está toda miada. Y si las lucas fueran muy buenas, el secundario. ¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! Lolo del medio siglo. Bueno, yo entiendo que a Luli mensualmente le estaban pagando entre 25 y 30 millones de pesos. ¡Mensuales! ¡Mensuales! Eso es lo que ayer le están pagando. Por eso ella decide finalmente ingresar. Yo creo, yo creo, de verdad, como se... Es que ando, oye, te juro, cuando analizo el pedo, se me va a tocar. Yo creo que... Oye, qué fea la música. No, ¿sabéis qué? Voy a volver al fondo roja. Payasín, por favor, respeto. Respeto a Payasín. Oye, sí, además, Payasín, no sé por qué me voy a sacar su vez y después me anda joteando en el pasado. ¡Ooooh! Lo que yo con Chupi me quiere regalar el polen. Me dijo que si no me regalaba esta polen. Oye, Juanpi, yo quiero regalar el polen. Creo que Luli va a volver a darse una muy buena oferta para que reingrese a ese reality. Yo creo que ella le dio vida a este programa. Vimos una Luli desconocida. Constantemente estaba agarrándose el moño con todo el mundo. Y de verdad creo que... Alarma de información. Ya lo dije. Alarma de información. Está esperado que yo. Cristian, lo repito. 25 a 30 millones de pesos le habría pagado a Luli mensualmente por estar en el reality. Pero hay una alarma de información porque esto puede ser muy desigual. Tecedor y clave. Quiero que estés atento. El secupe. Papa Francisco. Digo siempre estoy atento. Muy bien. ¿Por qué? Porque hay una persona... El pato dice que no. Hay una persona que fue a visitar... Hay una persona que fue a visitar a Luli cuando ella estaba internada en la clima. Bien, poco. Esta persona, para la tranquilidad de ustedes, no es el famoso Tony, no es el famoso Hernán Cabanas, no es Manutomatoma, si se acuerdan de él, también es Manutomatoma. No es nadie. Es de un país puro. ¿Cómo se llama el de los completos ítalo? ¿Te acuerdas del otro pololo que tenía? Sí. Bueno, pero no importa. ¿Y el del peruano? ¿Cómo se llama el del peruano? Ir a Razaval. Ir a Razaval. Tampoco Gonzalo Ir a Razaval. No es Gonzalo no sé cuánto. Chao. La fue a ver su ex pololo. El brasileño. El brasileño. Es el que se le viene a declarar aquí al programa, ¿no? No, no. Es el que se le viene a declarar al programa. No es Junto Canario. No es Junto Canario. No es Manu Sánchez Sánchez, se llama Manutomatoma. No, no es... Si no queda su pololo antiguo que terminó con ella para el año nuevo. ¿Ya? ¿Y qué le dijo? Se dio cuenta, él se enteró de que su mujer, su ex mujer, su ex amada, estaba internada en una clínica. Ya. Viajó desde el Brasil. Ya. Llegó hasta nuestro país. Partió a la clínica. Le dijo Luli, ¿qué hiciste? Yo le vengo a dar todo mi apoyo, todo mi amor. De verdad es el momento para que retomemos esta relación. Ah, ahí no volvés. Iba todo bien ahí. ¿Ya? Iba todo bien ahí. Y Luli estaba así, con la camisa de... No, ya se ve. No, ya se ve. No. Sí, así estaba. Decía, quiero irme contigo, pero... Iba todo bien, pero... ¿Qué? Hasta que vio nuevamente otras imágenes del realismo. No. No. ¿Qué buen botox te pusiste, abuelita Eliana? ¿Dónde? No. Mire, acérquese por favor. A ver qué es, mira, acérquese. No, estás perfecta, abuelita Eliana. Perfecta. Y cogería con los dioses. Y cogería con los dioses. Todo depende si vuelve este amor de Luli nuevamente a su... Brasil. Vuelve del Brasil una vez más. O sea, él vino y se fue. El vino. Estuvo acá por un trabajo. Se dio cuenta además que nuevamente Luli estaba en el reality, que había onda con el famoso Tony. Y él dijo, ah, pero está ahí de nuevo, te espera y ella, chao, me voy de vuelta. No, pero ahora todo depende de eso, si es que ella vuelve o no vuelve, y si vuelve o no vuelve. De verdad, hay que hablarle a Luli, hay que hablarle a Luli, porque sabes que Luli, un hombre que está en otro país, que realmente demuestra un interés, cuando uno está mal, porque sabes que es muy fantástico cuando vos estás en Brasil moviendo y bailando y pasando los chanchos, obviamente que ahí todos te van a querer, pero cuando estás mal, que se tome el tiempo de venir a consolarte, a darte su tiempo a ti, o sea, yo creo que tenés que valorar ese tipo de hombre y empezar a enfocarte mejor, porque este Tony, por favor, no vale para nada. No vale para nada, tu tiempo, ni tus lágrimas, ni nada. ¿Qué te pasa Juan Pablo? ¿Qué te pasa esa cara? Mi pajarito sin boca y mi pajarita sin boca me está escribiendo en este momento porque hay más información de Luli Love. Dame un segundo, nos tenemos que ir a una pausa.